Otro punto que me parece como triste la tecnología es en relación a los niños. ¿A los niños? Sí, porque nosotros, quizás nuestra generación y la de ustedes, no somos de la misma, pero nuestra generación... Yo creo que somos de la misma generación, fíjate. ¿Por qué pensas que no? No, tú no, po. Tú diseñas no. Oye, ¿qué te pasa? No, pues somos de la misma generación. Nosotros somos de la generación de ustedes y más. No, tú eres de otra generación. No, po. Si compartimos el mismo, por ejemplo, el mismo celular, hoy por favor, aparte de la misma generación. Pero originamos en otra generación distinta. Es que tú te crees, Lola. Estamos hablando de generación de origen. No, po. O sea, compartimos el mismo programa temporal, pero adaptamos la tecnología de distintas formas. No, pues no la adaptamos de distinta manera, la adaptamos igual. Por tanto, somos de la misma generación. Decías... No, no somos de la misma generación. Somos de la misma generación. Yo soy de tu generación más la de Feña, por ejemplo, en mi caso. Soy de dos generaciones. Por tanto, y de una gran... Intenta, intenta meterte en nuestra generación. No, no, no. El celular, por ejemplo, escucha, el celular nosotros le damos... Te dan pasos de ciego en nuestra generación. Le damos el mismo uso. Tenemos el mismo estilo de vida. Por tanto, somos de la misma... No, 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 no. Somos de la misma generación. Te hablas, loco. Amigo mío. Como va a tener el mismo estilo de vida que Feña, tú. En el sentido de cómo utilizamos la tecnología. En tanta tecnología. Sí, pues. Decías. Franco. Bueno, sí. Puta, lo mía, pero abocándome al tema que les comentaba... Decías. ¿Qué edad tienes? Ah, veinticinco. Ah, veinticinco. Ah, no, no somos de la misma generación. Es que no sabía que tenía veinticinco nada. Es una cría dura. 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 Sí, me parecía extraño. Es una cría dura. Mira, ¿sabes qué? Lo que nosotros creemos como panel es que en el fondo tú estás haciendo mal tu trabajo y que no optimizaste tus procesos. Sí. El problema eres tú. El problema eres tú. Básicamente ese... Yo creo que tú tienes... Malo para la pega. Fear of missing. Primero fue el pelo, después fue el pene. ¿Sabes lo que tienes? Hacele a joder el pene. Parte con el pelo, el pelo, para terminar. Parte con el pelo. Y después se terminen las cocas. ¿Tú sabes lo que es el fear of missing out? Cuando se te cae el pene, ¿se te cae todo por completo o se cae...? Como tú acabas de decir. Que le hagan las bolas, ¿no? Porque ¿para qué te vas a quedar solo con los... Con las trufas. Las trufas, ¿cómo le llamas tú? Las trufas, ¿cómo le llamas tú? Se caen sí o sí... Con las trufas. Después de los cuarenta años. Sí o sí. Se te caen. Se te caen como una suerte de racimo. Un racimo de huesillos. Sí. Yo no soy de persona que se hizo un nudo. Sí. Bueno, pero escucha, chiquillos. Lo que le voy a comentar era... Sí. Contar. De que los niños, ahora ellos son nativos de la tecnología y pasan la mayor parte del tiempo que están metidos en los teléfonos y como que los papás toman a la ligera cuando los chiquillos hablan como español o como mexicano. ¿Sabéis? Pero tanta tecnología hace que los niños no sepan relacionarse bien, digamos, entre sus padres. No coincido, no coincido, creo que cambió la forma de relacionarse, pero no es que sea malo, no coincido. Este llamado no es para ti. No coincido. Oye, amigo, te mandamos un abrazo. Te queremos. Gracias, guacho melado, que te vaya lindo. Puro de rol, puro de rol es tu llamado. Según otros especialistas... Fíjate que no coincido. No coincido, no coincido. Soy Contreras. Pongámonos serios. ¿Vamos en Twitter? Arroba cuarenta chile oficial. Qué buen tema te mandaste, DJ Trufas colgando. Dice... La dura, güey. Clipe Bombero 5. Las trufas. En arroba cuarenta chile oficial. Abello es de la generación de las trufas secas. Dice Insurgente. Es feliz. Iba a tener que acostumbrarte a empezar a leer más mensajes. Cada vez uno empieza a leer más mensajes así, güey. No voy a bloquear a toda esta gente. Hoy día después del programa hay que ir bloqueando.